¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es Autodesk Build. Nada más antes de comenzar, me gustaría, si me pudieran apoyar, por favor, en confirmarme que tenemos audio y video. Excelente, me parece que todo está bien. Perfecto. Igual son las 12.02, no sé si, gracias por confirmar. Vamos a dar tres minutitos, nada más para que demos oportunidad a los demás participantes, asistentes que lleguen, les parece. Entonces, damos tres minutos y regreso con ustedes. Gracias. Listo. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por su asistencia. Nada más de nuevo para confirmar, todos me escuchan de manera correcta, todos alcanzan a ver la presentación, por favor, me confirman. En el inter, que me confirman ahí por el chat, comentarles que digo igual cualquier cosa, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir ahí por el chat, o pueden levantar la mano por medio de ahí del GoToWebinar y lo revisamos, ¿vale? Muchísimas gracias por confirmar ahí que tenemos audio y video. Entonces, sin más preámbulo, me presento, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez Guerra, soy técnico especialista para el área, gracias Ricardo, de AEC, de Agua Arquitectura, Ingeniería y Construcción, y AEC, que es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que es Autodesk Construction Cloud, como lo podemos ver aquí en la parte inferior. Y para ser más específicos, el día de hoy vamos a hablar de uno de los módulos que incluye estos servicios, y esto es, como les comento, un módulo extra que hay que adquirir, que se adjunta a nuestro repositorio de información centralizado, y que ahorita les vamos a explicar en específico para que funciona. No recuerdo muy bien si esta semana que viene, o en dos, vamos a tener igual otro webinar, al cual están invitadísimos, y vamos a hablar de Takeoff, otro de los módulos incluidos aquí en Autodesk Construction Cloud. Entonces, pues vamos a dar inicio. Insisto, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, me lo escriban ahí en el chat, o levantan la mano, y lo revisamos, ¿vale? Bueno, entonces para empezar el día de hoy, como siempre con nuestras presentaciones, estamos haciendo como un pequeño preámbulo de qué va a servir, para qué les puede servir. No sé si alguno de ustedes en el Inter que vamos viendo ahorita, cuáles son algunos de los temas a tratar, me pueda apoyar si alguno de ustedes ya tiene Build, Docs, Collaborate Pro, Takeoff, o alguna de las herramientas 360, por llamarla así, de Autodesk, me lo pueden poner ahí en el chat, please. Bueno, lo que me van apoyando ahí con esta pequeña encuesta, como les digo, tenemos varios temas a tratar, que son, de entrada, bueno, los márgenes de los costos de las obras, donde no tenemos mucho juego, pues, para poder estar teniendo ahí errores o espacios en diseño y obra. También esto aunado al costo, obviamente viene pegado a la parte de tiempos o de entrega, ya sea de documentación o de plano de taller o en sí, para entregar la obra. Todo esto también creo que es a causa de tener información en silos, es decir, cada quien trabaja a su parte, cada quien desarrolla por su lado y pocas veces se genera alguna interacción entre las disciplinas, digo, sí se genera, más sin embargo no en el tema en el que nos vamos a estar adentrando el día de hoy. La parte de gente especializada que conozca las herramientas, que pueda llegar a cabo este tipo de tareas, la distribución de equipos, al igual no todos estamos basados en Ciudad de México, cobra algunos en Guadalajara, inclusive fuera del país. Y bueno, a raíz de todo lo que está sucediendo en estos últimos años, bueno, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con futuros proyectos. Entonces tenemos, o vamos a hablar de estos seis temas a lo largo de la presentación y cómo la herramienta en específico, por hablar de Bill, nos va a ayudar para llevar a cabo estos temas, que es, bueno, lo siguiente, ¿no? Para llevar adelante todo el proyecto necesitamos una colaboración o incrementar esa parte de la colaboración, ¿no? Como les digo, hoy más que nunca por medio de BIM, de la metodología BIM como tal, y de las herramientas que Autodesk les brinda para poder colaborar, esto llámese DOCS, por alguna, llamar algo ya en el entorno BIM, o puede ser A360 como se conocían, o el drive de Autodesk. Otra cosa súper importante y que se habla día con día un poco más, es tener toda la información en un mismo hub o en algún mismo repositorio centralizado. Esto con la idea de que, bueno, se cumplan con los tiempos, con las tareas que se ordenan y no va a estar con, me lo enviaron por un WhatsApp o por correo, etcétera, ¿no? Que todo esté dentro del mismo repositorio, insisto, la documentación, el modelo, tablas, cuantificadores, etcétera, todo esté dentro de un hub y poder llegar o tomar o consumir la información directamente. Tener una conexión entre la parte de dos dimensiones y la de 3D, obteniendo lo mejor de ambos mundos, por llamarlo de alguna manera. Y insisto, bueno, tener todo esto dentro del mismo repositorio. Y algo que creo que va muy pegado, más bien creo que es parte de una estandarización, esta parte de tener un mismo repositorio y todo lo que conlleva estandarizar desde sus procesos hasta la forma de, o la metodología de diseño, de construcción que ustedes lleven, ¿no? Toco la idea de que, bueno, hablemos el mismo lenguaje, tanto nosotros como ustedes y sus clientes, y podamos entender o poder tener la misma información, insisto, hablar el mismo lenguaje. Una de las ventajas o las ventajas, más bien a grandes rasgos de build, es tener a estos equipos conectados, llámese construcción, llámese diseño, diseño, seguridad, etcétera. Tener flujos de trabajo conectados, de igual manera poder mandar a probar la documentación que tenemos centralizada en estos hubs, o en este Construction Cloud, y que pase por las personas que tengan que pasar ese documento, se ha revisado, una vez que sea aprobado, se vaya a una carpeta de consumibles, y estamos seguros de que esa es la última versión, o el plano de taller a trabajar, ¿no? Y, bueno, con obvias razones, pues, tener toda esta información conectada, como les digo, en la oficina, con el contador, con el licenciado, o mismo en la obra, o para operación o mantenimiento de las, de las obras que ustedes estén llevando a cabo, ¿vale? Si se fijan ahí, tenemos un poco borroso, que no lo vamos a ver ahorita, es Beam Collaborate, que es toda la parte de colaboración entre equipos, Takeoff, que les digo, lo vamos a ver la siguiente semana, y el día de hoy, que vamos a ver Autodesk Build, básicamente tenemos tres grandes rasgos o estructuras, es básicamente tener Autodesk Docs, perdón, donde vamos a tener todos nuestros modelos, todos nuestros dibujos, administrar todos nuestros issues, todas las solicitudes de información, costos activos, Asbills, fotografías, videos, documentación en general. Vamos a tener Insight, que es básicamente una plataforma, donde vamos a poder ver el día al día, en qué vamos atrasados, en qué vamos bien, esto es básicamente un dashboard, que nos brinda reportes de la documentación, que está en el hobby, vamos a verlo ahorita un poco más a detalle. Y por último, la parte de administración, que es toda la parte de usuarios, de los IDs de los mismos usuarios, y la administración como tal, que les brinda el portal para sus proyectos. Entonces, dentro de las capacidades y flujos de trabajo que les proporciona Build, tenemos toda la parte de administración de documentos, como les digo, esto es básicamente un módulo extra que se incluía al Construction Cloud, y tenemos estas ventajas, la administración, como les digo, de toda la documentación, algo súper interesante, importante, es que todo, insisto, está en la nube, no tenemos un límite de almacenamiento, y tenemos la versionamiento de nuestros documentos, lo cual, si ustedes necesitan regresar a alguna versión anterior, lo pueden hacer. De igual manera, tienen un flujo de aprobación, para, como les digo, si necesita ser aprobado el documento por X cantidad de personas, así sea, antes de que sea liberado o congelado ese plano específico. Obviamente, Build nos proporciona también la parte de administración de costos, donde podemos crear o administrar nuestro presupuesto, hacer o solicitar órdenes y administrar órdenes de cambio, aplicaciones de pago, y un forecast o una predicción del costo de nuestra obra. Tenemos la parte, como les decía, administración de proyecto, donde podemos generar o revisar y administrar nuestras solicitudes de información, de submit, generar las minutas, generar meetings de entrada, no sé, poner aquí el link de Zoom, de Zoom, etc. Y aquí tener las minutas, como les digo, es un repositorio donde toda la información está aquí, las minutas, fotos, reportes, PDFs, fichas técnicas, ustedes lo nombran, aquí puede estar para una mejor administración, y tener un control de cambios, etc. Y bueno, podemos tener reportes diarios. En la parte de calidad, tenemos toda la planificación de calidad, toda la parte de calidad de quality control y quality assurance, todos los punch lists y toda la administración de los mismos issues que podemos tener en obra. La parte de seguridad con la planificación, el entrenamiento, observaciones e inspecciones, para que ustedes puedan día a día tener estas informaciones de su proyecto y en obra. Y por último, la parte de cierre del proyecto, en la parte de condicionar, entrega de la obra, la documentación, de igual manera que se le entrega al cliente, toda la administración de las garantías de los equipos y bueno, toda la parte, como lo saben, del as-built. Se fijan en la parte inferior, tenemos tres también filas que se extienden a lo largo de toda esta serie de flujos de trabajo, donde vamos a tener toda nuestra información unificada. Tenemos insight, o como les decía, los dashboards, para estar teniendo control y administración de toda esta parte. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, como les digo, tenemos en la parte de la administración de documentación, tenemos, insisto, un repositorio centralizado, donde tenemos todos nuestros planos de talleres, etcétera. Y vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona. Si se fijan, de entrada podemos darle acceso a ciertos usuarios, ya sea únicamente visualizar, crear, editar, o tener control total de los archivos. Y aquí los podemos generar a los usuarios, por medio, ya sea de usuario como tal, único, o por empresas, o por rol en empresa, haciendo un poco más sencillo esta parte de administrar a los usuarios como tal. Entonces, se vuelve mucho más fácil esta parte. Como les digo, tenemos versionamiento de los documentos, todo dentro de la misma nube. Y otra cosa que fue desde el año pasado, que también está bastante interesante, ya podemos hacer o comparar dibujos directamente en la nube. Antes se podía hacer, sí en AutoCAD o en Navisworks, pero actualmente ya podemos ver los cambios de versión. En la nube 2, pues les puede ayudar para propuestas, etcétera, o las minutas que ustedes estén manejando. Entonces, les digo, pueden hacer un salto de versión 1, versión 2, directamente en la nube, como insisto, no tiene un límite de almacenamiento, y pueden aparte generar estos comparativas de, ¿cómo se llama?, de documentación, ¿vale? Como les platicaba también, aquí ya podemos ver un poco de cómo funcionan estos flujos de trabajo, donde ustedes, al publicar algún dibujo, pueden mandarlo a alguna aprobación, y ustedes pueden generar diferentes tipos de aprobación, pueden ser aprobaciones rápidas y sencillas, desde un paso hasta 5, 6, 7 pasos, no recuerdo cuánto es el máximo, y bueno, que se apruebe por las personas que ustedes indiquen, insisto, aquí ustedes también pueden decirle que lo pueda revisar una empresa en general, o nada más los BIM managers, o la empresa y los BIM managers, o una persona en específico, podemos ponerle un deadline de cuánto tiempo días calendario tienen para hacer la revisión, y como les platicaba igual, una vez que se genera o pasa por todas estas revisiones, podemos hacer que se copie ese documento, alguna carpeta en específico que ustedes asignen para que sea un documento consumible, La parte de administración o configuración de proyecto, como les digo, tenemos la parte de solicitudes de información, que se nos submitan las minutas y reportes diarios, insisto, directamente en un mismo repositorio centralizado, donde es más complicado que se pierda la información o que se nos pase algo, porque es donde venimos a revisar constantemente los cambios, etc. Obviamente, todas estas solicitudes, etc., están referenciadas por correo, entonces, cada que hay algún cambio, de alguna notificación, se nos hace llegar por medio del correo. En cuanto a los RFIs o solicitudes de información, les digo, pueden administrar estos RFIs, crearlos, y tenerlos conectados a través de todo el ciclo de su proyecto. Pueden, como les digo, tenerlo inclusive hasta en la parte de operación y mantenimiento, si se llega a descomponer algún equipo, poder mandar una solicitud de información interna y poder estar haciendo esas revisiones. Como les digo, todos estos RFIs están ubicados también o se pueden revisar o administrar dentro del dashboard inicial para ver dónde tenemos más solicitudes de información o más cambios y poderlo estar generando. Si se fijan, ahí podemos tener un flujo de trabajo para la administración o todos los RFIs. Y, bueno, tener toda la parte con los dios de submittals, donde vamos a crear o abrir casos, por llamarlo así, para, como decía, a veces que se fundió un foco en la oficina tal, se manda el ticket o el soporte y aquí podemos ver si está abierto, si está cerrado y poderlos, como les digo, ir trackeando directamente desde la página inicial o el dashboard inicial. En cuanto a las minutas, les digo, ustedes pueden generar directamente aquí los meetings y, fíjense, ahí tenemos las ligas, quiénes son los invitados y podemos ir teniendo aquí directamente nuestras minutas. No podemos incluir toda la información crítica y documentación, issues o referencias que ustedes estén teniendo en la minuta, si hay imágenes, si hubo apuntes, etcétera, los pueden adjuntar aquí para futuras referencias. Bueno, pueden tener, obviamente, toda la información a la mano mientras están trabajando si lo requieren en algún celular o alguna tableta, pueden visualizar todas estas documentaciones. Otra cosa interesante, hay un paréntesis si ustedes también que por lo general todos tenemos la suite, no sé cómo se llame bien, perdón, ahí lo de Office, lo pueden integrar ya directamente aquí. Entonces, si quieren abrir, inclusive, ya no nada más es abrir y visualizar, pueden editar aquí mismo documentos de Microsoft, Office 365, creo que se llama. Y bueno, insisto, aquí pueden, regresando al tema, pueden, dentro de las minutas, agregar agendas, meetings, puede ser en Teams, es algo muy recurrente, o Zoom, directamente de aquí. Y bueno, esa es la parte de las minutas. Como les decía, tenemos reportes diarios, podemos obtener información de cuál es el log de trabajo, de materiales, de equipo, y cómo vamos al día en cuanto a la construcción o a la obra, ¿sí? Entonces, ahí se fijan, tenemos templetes, los cuales ustedes pueden manipular o generar o crear a sus necesidades, y sobre eso, empezar a trabajar con estos reportes diarios, y ahora insisto, del día a día, del reporte de trabajo, cuáles fueron los avances, si llegó material, si recibieron equipo, si regresaron equipo, los turnos que tienen por persona, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pueden tener esos reportes. Como lo vimos, también aquí, obviamente, pueden tener sus órdenes de cambio, aplicaciones de pago, un forecast, una predicción de sus costos, y creación de presupuesto y administración de contratos dentro de la obra, ¿sí? Entonces, igual aquí van a tener totalmente todo unificado, si se tiene que hacer algún pago, vamos a tener unificados nuestros contratos, nuestras cláusulas, nuestras facturas, etcétera, para estar, insisto, al día con nuestra obra. Entonces, como el motivo, pueden crear o importar presupuestos y tener sus propios templetes, pueden crear contratos con flexibilidad, que puedan agregar un contrato principal o tener diferentes contratos con esa misma empresa o sucoempresas y actualizar y customizar los presupuestos con algunas columnas customizables que ustedes pueden generar. Entonces, esta es la parte de administración y, bueno, la parte de cambios. Si se fijan, también tenemos una parte en específico, un tab en específico en la parte superior izquierda donde vamos a tener todas nuestras órdenes de cambio, si son, este, sobre qué contrato van, cuánto es el costo, cuánto va a consumir de ese presupuesto que tenemos y les digo, todo esto se asigna, insisto, a contratos dentro de la misma plataforma para que ustedes tengan estos, misma conexión y sea directamente de igual manera con su modelo en Revit a la hora de hacer la entrega. Tenemos aplicaciones de pago y gastos, de igual manera ustedes pueden ir subiendo aquí o crear y administrar aplicaciones de pago, esto ya sea para los dueños o contratos con terceros, les llevo algún tipo de material, aquí pueden ir generando estas expedituras de pagos. Pueden conectar los pagos a los, como les decía, los contratos, para generar documentación de pagos, insisto, tener toda la información en un mismo repositorio, ver si estamos al día, ver si realmente el presupuesto que tenemos en la cuenta concuerda con lo que tenemos de gastos, etcétera. Y bueno, obviamente tenemos un log de todos los gastos del proyecto, que se incorpora a las aplicaciones de pago, podemos tener un tracking de todos los pagos pendientes por completar y obviamente todo esto con detalles de tablas y bueno, incorporar pagos aprobados al presupuesto en general. En la parte de presupuesto en cuanto a el forecast, podemos, como les digo, tener todos los cambios actuales y poder estar teniendo al día nuestros gastos, nuestros costos y esto aunado a Navisworks, tenemos una duda por ahí, tengo entendido que tecla hace la gestión de administración como lo que presentaron, es cierto esto y para qué usar autodeskino tecla, realmente no sabría decirte de tecla si lo hace o no y pues yo creo que lo podría revisar ahí con ellos y ya hacer un balance si lo hace tecla y por qué usarlo acá, ¿vale? Este, bueno, y como les decía, tenemos la parte también de administración de quality, donde podemos tener la planificación, quality assurance y quality control, toda la parte de administración de issues que pudieran tener en la obra. Entonces, tenemos la planeación de quality, donde vamos a poder tener checklists estandarizados para poderlo trabajar, esto creo que es también bastante interesante y esto se maneja desde docs, este, que son como templetes en el cual ya no van a tener que retrabajar, si ustedes van a generar un nuevo proyecto y pueden inclusive, insisto, el template de las carpetas lo pueden copiar y así también aplica para muchas de las cosas que vemos en build, donde podemos tener templetes generados previamente y hacen de los que nos proporciona autodesk o si quieren importar alguno de ustedes y trabajar sobre esa parte de administración. toda la parte de control de calidad y quality assurance lo pueden también tener aquí por medio de, van a hacer la ronda, el rondín y hacen su checklist, aquí pueden ver que igual lo podemos tener con muchas de las aplicaciones 360 Autodesk, lo pueden tener en la nube y estar haciendo revisiones si pasa, no pasa la prueba, si no aplica y en dado caso que necesiten agregar algún comentario, alguna fotografía de lo que están trabajando, en este caso en específico es como una UMA, bueno, pues poderlo, poderlo tener documentado. Este, obviamente todo esto se referencia a un, a un plano, este, y todo esto está dentro del mismo repositorio por si necesitamos hacer alguna revisión, algún cambio, para tener las bases para poderlo generar y ver la manera más eficiente de poderlo generar. Entonces tenemos la parte de administración de issues, donde, si se fijan, tenemos los planos, podemos ir directamente al plano, generar este, este issue, linkearlo, ya sea en el modelo en 3D o en el plano como mencionaba, este, linkear estos issues a las minutas que se tienen para las juntas, si en dado caso tuvieron una junta, salió ahí algo, bueno, lo van pegando o juntando con esas minutas y es más fácil darle seguimiento. Como les digo, tenemos o se pueden generar esos reportes para mantener a todas las personas relevantes al proyecto al tanto de qué es lo que está pasando, si ya se hicieron los cambios, si hubo comentario, no hubo comentarios o ya se ha generado. Es la parte de administración de issues, obviamente, como les digo, la pueden administrar por medio de la plataforma, tenemos un tab específico para issues y también a la hora de ingresar a la plataforma en el tab o en el dashboard inicial pueden ver los issues que tienen. Fijanos, podemos filtrar y customizar por categorías o tipos, si es algún tipo de error por diseño, de seguridad, de código, de norma, etcétera, los pueden ir filtrando, pueden ir viendo a quién se le asigna, cuándo inicia, cuándo debe ser entregado, en qué parte está asignado y les digo, tiene su propio tab, sin embargo, está dentro del mismo dashboard inicial. De igual manera, tenemos una parte para los punch list donde podemos, como les digo, ir haciendo nuestras inspecciones y ver si en alguna parte en específico, por llamar, decir algo a B, ya fue a la sala de juntas y si efectivamente ya está en todos los contactos puestos, ya está en la tele, el proyector, los escritorios, qué sé yo, e insisto, todo esto está dentro de nuestro mismo modelo, podemos estar haciendo estas inspecciones, estos punch list, perdón, y estarlo agregando a nuestro modelo, referenciándolo por si algo falta o hay algún cambio que se necesite hacer, sepamos o podamos ir directamente al área donde estamos trabajando. Entonces, en la parte de cierre del proyecto, como les digo, tenemos la parte de los build, la entrega final, administración de garantías, la documentación de entrega, etc. Básicamente, igual, toda esta información que venimos trabajando, ya sea desde los planos de dos dimensiones de AutoCAD, o inclusive más atrás en el anteproyecto o la parte conceptual del proyecto en Formit, toda esa información se va pasando cada que llevamos de una plataforma a otra, ya me insisto, AutoCAD, Revit, Navisworks, etc. Y toda esta información está embebida dentro del modelo y la documentación que estamos generando en cada entrega. La parte final de nuestro proyecto es, bueno, entregar la documentación, al igual que ustedes hacen la parte de operación y mantenimiento de algunos de los inmuebles que ustedes construyen, qué sé yo, más sin embargo, esta información les puede ayudar bastante a ustedes o a los dueños del inmueble, ¿no? Como les decía, aquí podemos tener toda la parte de documentación y el modelo en 3D, como les digo, para la parte de operación y mantenimiento. El claro ejemplo es un hospital de interés social donde, bueno, se entregan los planos y hay que, o sea, requiere de operación y mantenimiento constante y, bueno, aquí podemos tener un modelo tres dimensiones donde la persona que hace la operación o le da mantenimiento a las lámparas, a la parte eléctrica, a la parte de HVAC, etc., puede tener un modelo as-built con los cambios que se van a estar generando, las solicitudes directamente en esta misma plataforma y que sea más fácil llegar a hacer los cambios, tener un reporte, un punch list de todo esto que se está generando. Entonces, como les decía, tenemos toda la parte de todo el poder de la data unificada, o sea, todo el modelo, la información, documentación, archivos adjuntos, toda la parte del insight o poder estar viendo cómo va nuestro proyecto en cuanto a costos, en cuanto a issues, dónde nos está pegando más el proyecto, dónde estamos teniendo más problemas y toda la administración en general, lo podemos tener con Build y como les digo, podemos tener toda la parte de videos, dibujos, fotografías, costo de items, activos, documentación, PDF, XLS, toda la información dentro de una misma plataforma, un mismo repositorio central que nos ayuda a mantener esa parte. La pregunta, ¿y si en México no imparta cursos de estas herramientas estar en otros países? Sí, nosotros de hecho damos esos cursos, si te interesa, Andrés, con mucho gusto, ahorita te mandamos un correo con los temarios y lo podemos ir revisando sin problema. Bueno, la parte de insight, como les decía, donde podemos ver nuestro dashboard inicial, todo el IQ de construcción, toda la conexión de datos y toda la parte de reporteo, insisto, dentro de un mismo repositorio para toda la gente que administra los BIM managers que puedan tener acceso a esta información de manera rápida. Y este es el dashboard inicial, como les decía, tenemos básicamente cuántos trabajos o issues están o no han sido generados, que ya pasaron de fecha. Claro que sí, Andrés, ahorita te lo mandamos. Si tienen solicitudes de información atrasadas, entonces digo, esto es lo primero que ve el BIM manager y el lunes que hacen esta revisión pueden ver hacia dónde va, pinta la semana, poder tener una predicción de dónde se va a trabajar un poco más el trabajo, si tomo gente de alguna otra área para que nos ayude con la parte de estructuras o eléctrica o mecánica, etcétera. Entonces digo, tienen todas estas herramientas para hacer un mejor desempeño como líderes también, por así llamarlo. Vamos a ver la parte de reportes donde les digo, ustedes pueden generar reportes básicamente, ya hay algunos predefinidos, sin embargo, ustedes pueden generar templates, como les digo, si ustedes tienen un template donde necesitan que tenga columnas con información en específico, lo pueden generar, sin embargo, ahí se fijan, tenemos reportes para los issues, para las solicitudes de información, para los submitas de costo, de pagos, etcétera. Entonces aquí pueden, insisto, sacar toda esta información de todo el proyecto a lo largo del ciclo que ustedes lo trabajen, sea desde la parte conceptual hasta la operación de contenido. Toda la parte de conexión de data donde, insisto, tienen toda la, o pueden sacar toda la información del proyecto y de flujos, reporteo, básicamente toda la parte de inteligencia de negocio que ustedes tienen aquí directamente en su repositorio para estar haciendo o extraer la información de manera semanal, hacer backups una vez al mes, etcétera, entonces lo pueden agendar y así ustedes estar también seguros de que pueden obtener o estar haciendo, insisto, respaldos o resguardar su información. Tenemos toda la parte de inteligencia de la construcción o del site donde vamos a poder ver o identificar de manera rápida si se fijan ahí los RFIs que tenemos, cuántas solicitudes de información de alto riesgo, cuántas de coordinación de diseño, solicitudes de información en la parte de la parte de la parte estructural, errores de documentación, de normas, etcétera. Cuántos RFIs y submitas ya pasaron de entregas, cuántos RFIs por proyecto tengo, por empresa, por área, por usuario, entonces pueden ir pulverizando estos filtros para llegar hasta el usuario, desde la empresa hasta el usuario para que tengan esa información y puedan tener un insight más allá de la construcción. Y bueno, tenemos la parte de navegación de producto. Como se fijan es una plataforma bastante amigable. No necesitan aprender un software nuevo, no es un nuevo Revit, no es un Avisworks, es una plataforma bastante, insisto, sencilla. No todos los usuarios ven al igual toda la información, depende del usuario, podrá ver alguna otra cosa que tal vez un administrador pueda o no ver, etcétera. Sin embargo, insisto, no es una curva de aprendizaje en la cual ustedes, insisto, es una aplicación nueva, es básicamente un repositorio de tareas que normalmente ejecuta, nada más con una vista nueva. Para navegar entre los proyectos de igual manera, insisto, son dos, como lo pudieron ver en la anterior y en esta, dos tipos de navegación. si ustedes necesitan hacer algo de cuantificación, de costo, de insight, lo tienen en la navegación acá y si necesitan irse a alguno de sus proyectos, a ver la documentación, a ver alguna, algún plano, hacer alguna minuta sobre alguno de sus proyectos, pues pueden ir a la pestaña de proyectos sin ningún problema. Insisto, creo que es una herramienta bastante bondadosa en cuanto a las habilidades o lo que nos proporciona y les digo, no tiene una curva de aprendizaje como tal, no vamos a aprender un software nuevo, es únicamente una plataforma de administración para su proyecto. ¿Vale? Por mi parte sería todo, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, de igual manera agradecerle su tiempo de brindarnos este espacio y comentarles que, insisto, no sé si es la siguiente semana o en dos semanas vamos a tener otro webinar de Takeoff, que es otro de los módulos que tiene el Construction Cloud. Dejo los micrófonos abiertos unos minutos, si tienen alguna duda por favor háganmelo saber y los revisamos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, claro que sí, Andrés. Lo tomamos en cuenta, ya tenemos tu correo aquí, ahorita se lo mandamos a la gente adecuada para que te van a llevar la invitación de ser posible el mismo y mandarte, bueno, la información que solicita, gracias a ti Ricardo, excelente día. Gracias. 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 Gracias.